Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. Que tú te lo digas está guay, ahí hay que mantener el ánimo a tope. ¿Aquí hay un troll o me lo parece a mí? Efectivamente. Otro troll. Al menos parece estar en paz. ¿No hay nada por aquí? ¿En serio? Vale, por aquí. No sé por qué me da un poco de mal rollete. Hay lobos. Vale, perfecto. A ver qué me encuentro por aquí. Vale, hay una especie de santuario. Uf, creo. Espero que no quede mucho. Cada vez estoy más cerca de la cumbre de la montaña. Todo es muy antiguo. No hay nadie y solo se oye el viento. Pero siento que algo me observa. Hay muchas estatuas de lobos, así que tengo que estar cerca. ¿De qué? ¿Del lugar del lobo? Supongo. Vale, qué cosa más chula, ¿no? Muy guay esto, ¿eh? Curioso, parece un ojo. Otro lobo. O parece que se puede mover. Vale. ¿Quién necesita magia cuando tienes músculos? Imagino que habrá que colocarlos por orden. ¿No debería ir ahí? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Vale. Estoy haciendo un poco... Al peo, ¿eh? O sea, no... ¿Estos están ahora mismo a altura? ¿O qué pedo? A ver. No. Pero casi. Ahora se va a traerlos a todos para el otro lado. Y diré... ¡Bien! Una más. No. Esto puede ir más para allá, sí. Vale. No. Vamos a... Vamos a llevar para atrás. Ah, vale. Mira, ya. Ya lo tengo. Lo acabo de ver, ¿vale? Pero... Lo acabo de ver, pero... Este no se puede empujar más. Lo acabo de ver, pero no lo tengo claro. Acabo de ver el dibujo del fondo, las sombras que hacen. Pero no sé exactamente cómo tiene que ir. Espera, si me vengo aquí. Al ojo. ¡Ah! Vale, ya lo he pillado. Vale, perfecto. Perfecto. Este tiene que venir uno más atrás. A ver. A ver si es esto que digo. No. Uno más. Y esos también tienen que ir más atrás. Uno más. Estos también. Tienen que venir más atrás. Bastante más atrás. Vamos a ver así. Y comprobamos. Vale. Otro más atrás todos. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y comprobamos. Vale. Queda este. El pequeñino. Este uno para acá. Y ya debería estar. Efectivamente. Lo he conseguido. Estoy dentro. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos aquí. Seguro que un lobo gigante. Estará aquí uno de los guardianes. Igual encerrado y todo. Vale. Tenemos otro puzzle. Novedades. He encontrado una cueva con algún tipo de puzzle. Pero. Que resolverlo abre la puerta. Novedades. Más puzzles y más lobos. Está claro que ya no puede quedar mucho. Me recuerda al cielo por la noche. Ya te digo. Son constelaciones. Pero. Joder. Vale. Cojonuten. A ver. Este suelo es muy elegante. Pero está totalmente descolocado. ¿Qué hace esto? Vale. Este mueve. Las dos de ahí. Pero no van en orden. No sé de qué me sorprendo. Este cual mueve. Este mueve el centro y joder. Madre mía. ¿Os he dicho alguna vez que se me dan muy mal los juegos de puzzles? Y este las dos de afuera. ¡Bum! A ver. Imagino que tengo que hacer alguna constelación o algo. Tendré que hacer la del lobo. Que es... Que es la segunda. ¡Vuala! ¡Vuala! A ver. Pico para acá. Vale. Tengo que hacer como un perrete mal dibujado aquí. Así que tengo que colocar... Tengo que colocar... Esto aquí, creo. A ver. Esperadme un segundito que es que no veo. Tengo muchas cosas aquí. Gracias por el hosteo, Mokapout. Muchas gracias. A ver. Sigo. Es que tengo demasiadas cosas. Necesito tres pantallas. Con dos ya no me llega. A ver. Tenemos esto aquí. Que creo que más o menos va así. Ni de casualidad. Me he pasado. Este trocito va aquí abajo. Muy buenas, Elvesive. Voy a dejarte el host por la manita que tengo que ir a un par de lugares. Vale. Pues muchas gracias. Venga, chao. Este tiene que bajar abajo. Así que le tengo que dar la vuelta otra vez entera. Madre mía. Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado. A ver. Este tiene que ir... Más o menos por aquí. Este debería encajar. De alguna manera. Luego voy a mover la última y se me va a descuajaringar todo. Vale. No encaja. Cojonuten. A ver si encajo algo. Ni que sea. No encajo nada. No encajo nada. Qué desastre. Por Dios. Vale. Va a probar ahí. A ver si encajan las líneas. Ni que sea. Bien. Ha encajado algo. Estamos de enhorabuena. Uy. Ay. La del centro no encaja. Mala pécora. ¿Por qué me haces esto? No. 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 Ay. Qué malvada. No encaja. Uy. Mira. Ha encajado. Vale. Pues mira. Tenía que hacer uno que pensaba que no era. Pensaba que era el otro. Tenía que hacer la tercera y pensaba que era la segunda. Se parece más a un lobo. ¿No? Digo yo. No sé. No sé. Soy buena. Muy buena. Vale. Está bien que te animes. Está bien. Está bien. Eso parece más una cabra. Y buenioso. Así vistiendo la cabra. Vale. Joder. Aquí hay camino para adelante. Menuda vista. ¿Quién habrá construido todo esto? Anda, mira. Tenemos aquí viaje rápido. Guay. Parece que el camino continúa. Pero antes tengo que llegar hasta allí. Vale. Falta un... Un palo. Un palo. Más lobos. Tengo que estar acercándome a uno de los guardianes. ¿Para qué servirá este bastón? Parece que falta uno. Hay un hueco. Pero no veo el otro bastón. Debería buscarlo. Vale. Antes de hacerlo voy a liberar a este árbol. Este sitio es altísimo. Puedo verlo todo a kilómetros. Parece que tengo que encontrar la forma de cruzar el vacío donde debería haber un puente. Me da la sensación de que necesito otro bastón de lobo para conseguirlo. Pero puede que alguien lo haya visto. Vale. Vamos a espantar a los cuervos. ¡Fuera, bichos! ¡Fuera, cuervos! ¡A cascarla, cuervos! Vamos a abrir el camino. Ahí estaban duras. Me has salvado. Pensé que nunca se marcharía. Me alegro mucho de que no te haya pasado nada. El gran árbol madre me ha enviado a buscaros. ¿De verdad? ¡Qué alegría! Llevo siglos aquí solo, en este risco. Espera, creo que... ¿Eres tú, gran madre? Esto, si tuviese árbol, sería... ¡Eres tú, gran madre! Más o menos, ¿vale? Volvemos a estar unidos. Adelante, niña. Nuestras sentadas están abiertas para ti. ¡Oh, gracias! A ver, tengo aquí... ¡Uy! Espérate. Un lugar extraño para una calavera de carnero. Ya te digo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y esas... ¿Y esas manitas? ¡Uy! Manos gigantes hechas de hielo. Espero que estén hechas de hielo. Las manos, ¿qué hacen? ¿Me están invitando? ¡Qué mal rollo! ¡Uy, qué mal rollo! Este bastón tiene una preciosa talla de lobo. ¿Pero para qué sirve? Pues para abrir el puente, amiga. A ver, si salgo por ahí, puedo bajar a por el este de cabra. Así que vamos a... Me imagino que conectará con esto. Así que vamos a subir. Vamos a coger el cachorro de cabra antes de meternos en el este. Que igual le doy a comer un hueso a un perro grande. Lo cual me agradecerá mucho, ¿no? Vale. Espera. Aquí hay un moco verde. No, una planta. ¿Qué es? Esta planta me resulta familiar. Creo que es una flor de valeriana. ¡Uy! Con esto... ¡Uy! Ya está. Mira, ya tenemos palte. Con la valeriana... Eh... El troll se quedará dormido. Podré cogerle la flauta. Está todo muy encajado, ¿eh? Me están observando. ¿Pero quién? Demasiado oscuro. Es muy arriesgado. Necesito estar viva para ayudar a Lars. Muy buena frase. ¿Qué haría papá si estuviera aquí? Haría una antorcha para ver a qué nos enfrentamos. Estupendísima frase, ¿eh? Necesito estar viva para ayudar a Lars. Es una frase que no se le ocurriría a mucha gente, pero... Bastante sensata la niña. Madre mía. Vamos a meternos por las manos de... De tal. Me gusta mucho la imaginación que desprende todo el maldito juego. Me está encantando. Y además es muy chulo. Es muy bonito, sí. Bienvenido a Walnut, por cierto. Es muy, muy bonito. Y acabamos de empezar, como quien dice, porque tampoco es que llevemos tanto. ¿Qué coño es esto? Son manos tocando cuerdas de algo. Bien. Vale. Hola. Ala, ¿qué es este lugar? Y esa música. Te llama, niña. Vas en busca de algo. Es un... No sé qué es. Deja que el Fosgrim te ayude a encontrarlo. De mi hermano, un niño pequeño. ¿Lo has visto? Ningún niño entra en nuestras aguas desde hace mucho. Hostia. Eso no suena del todo bien, ¿eh? Te lo pueden... Por cierto. Que... No he dicho absolutamente nada de que he cambiado... Lo que se ve aquí en pantalla. Que tengo aquí cosa... Me he puesto aquí lo de los últimos suscriptoritos estos. Así como bonito y guay. Y lindo. ¿Vale? Pero no he dicho nada. No sé por qué. Y allí... Allí al otro lado, abajo, lo de las redes... Lo he puesto más como... Como más cuco. Voy a ir mejorando el canal con cosas, ¿vale? Es que no lo he comentado, pero debería. No sé por qué no lo he hecho. Ningún niño entra en nuestras aguas desde hace mucho. Esto suena un poquito creepy, pero bueno. Pero poseemos muchos tesoros ocultos. Entra y deleítate. Y se ríe. Uy, es que suena muy mal. Mejor no. Vaya, mi hermana menor te arrastraría sin más. Parece que estos días ya no atraigo a nadie a mis aguas. Esa no es la mejor forma de recibir a las visitas. Es que suena muy creepy. ¿Es la cosa del lago? ¿Puede ser la cosa del lago? Soy un espíritu del agua. El agua no es benevolente. Fluye con las notas de mi canción. Puede cuidar o destruir en función de la melodía. Tu música hace que el agua te obedezca. Es increíble. En efecto. ¿Hay algún instrumento que desees dominar? Eh, no. Pero al menos tendrás una ofrenda. Lo siento, tampoco. Entonces, ¿qué te ha traído hasta aquí? Necesito hablar con los Jotnar. ¿Los guardianes? Hace tiempo que no crean ondas en nuestro estanque. Puedo llegar hasta ellos, pero antes necesito un bastón con una cabeza de lobo. Una criatura de roca me trajo algo similar. Pero, ¿de qué sirve un bastón? Lo que pido a cambio de mis servicios es comida. Deseaba encantar una flauta. Para recuperar a sus hermanos, dijo. Ah, vale. Trollhilder. No me dio su nombre. Fue sabia en ese aspecto, al menos. Le preguntaré si aún lo tiene. Gracias. Vale. En el alto de las montañas encontré a una criatura extraña llamada Fossegrim en un estanque. Tocando un montón de cuerdas como si fuera un arpa gigante de agua. Dijo que Trollhilder, el lado del puente, puede tener el bastón de lobo que estoy buscando. Vale, seguro que con este tenemos que hacer alguna otra cosa. Un fragmento de cristal de río pulido. A la colección, te recuerdo. Yo me suelo pasar, pero sé de gente que te dice... Que te dice que tiene libre, pero se queda dormida. ¿Eh? ¿De qué? No he entendido. Eso, aquí viene. No sé a qué te refieres. Eh, qué estropicio. ¿Quién ha dejado aquí todos estos platos? Aquellos que buscaban mi favor. ¿Para qué? Para cumplir su deseo de dominar la música. De hacer que fluya en ellos como un río que se alzara como las olas. Algunos incluso deseaban controlar las aguas. ¿Y para eso bastaba contrarerte algo de comer? Es un instrumento y comida, en efecto. Para controlar el agua, no puede ser solo eso. Es demasiado fácil. Eres inteligente, niña. Te gustaría poseer este poder, ¿no es cierto? Sí que suena tentador. Ah, vale. Entonces además deberás satisfacer a estas piedras sedientas. Su poder será necesario para tal encantamiento. ¿Satisfacerlas cómo? Deben absorber el poder de tres manantiales. Uno que antes era grande, ahora pequeño. Uno que antes era puro, ahora mancillado. Y uno que oculta un secreto trágico ya olvidado. Te lo vuelvo a advertir, niña. El agua no siempre es benevolente. Haré lo mejor que pueda. Vale, creo que tengo dos. ¿De dónde cogerlos? Bueno, hablo de gente que nos pasamos por la mañana. A ver si venís a verme bien. Si no, pues tampoco pasa nada. O sea, yo hago esto por si alguien tiene un rato que quiera pasarse y que se entretenga mientras tanto. Tampoco es obligatorio pasarse de estar aquí, no sé. Que quiera venir bien. Que no, pues nada. Si se quedan dormidos, pues oye, descansarán más. Yo es que a las ocho de la mañana estoy ya con los ojos como platos. Me ponga despertador o no. Con lo cual... Hago cosas. Vale, entonces tengo que recoger agua de tres manantiales y comida para el fóssegrim. ¿Qué es esto? Ah, vale. Ah, vale. Piedras sedientas, vale. Perfecto. Vale. Me doy puestas para encontrar. Están apuntadas en el diario. Sí. Uno grande que era pequeño, que se está bajo el puente de Trollhilde. Otro que creo que es un pozo. Y el tercero, no sé. Ah, no, no era aquí. No era aquí, me he equivocado de sitio. No era aquí. Era aquí. En el ojo. ¡El ojo! Vamos por aquí. Vale, pues mira. Podría haber hecho en la campana y habría quedado igual. ¿Hay un pozo? Creo que no. A ver, este es uno, ¿vale? Este es el que era grande y ahora es pequeño. Seguro que era un río en condiciones hace mucho. Entonces, este es uno. Arreglado. Vamos a que ocurre si meto esto aquí. Ha absorbido un montón de agua. Sí que tenía sed esta piedra. Brilla. Espero que esté satisfecha. Sí, ya tenemos una aquí. Que está guay. Vale, eh... Vale, tengo que hacer varias cosas antes de venir a ver a Trollhilde. Tengo que hablar con ella, pero le tengo que quitar la flauta de alguna manera. Y luego tengo que aprender a usar la flauta. Con lo cual... Tengo que poner la valeriana en el cuenquillo aquel. Y luego llevarlo para hacer el té. Así que nos vamos al molino. Que está por allí lo de machacar las flores. Espera, esta otra agua igual es... Esta otra agua igual es otra que necesito, quizá. No, no pasa nada. Vaya por Dios. ¿Cuáles serán las pistas? Debería revisar lo que apunté en el diario. A ver. Epa, quito. Vamos a apuntar... A ver. Diario. Notas. Ya, pero es que... Claro, es que no me dejas ordenarlo. Entonces, es complicado. ¿Dónde está esto? A ver. Vamos al mapa. Generador del lago. Busque frondoso. Aquí. Esto. A ver. Uno que antes era grande, ahora pequeño. Eso lo tengo. Uno que antes era puro, ahora mancillado. Este no. Y uno que oculta un secreto trágico, ya olvidado. Vale. Imagino que cuando me los vaya encontrando... Los iré reconociendo. A ver. Lo primero que tenía que hacer aquí era triturar la planta. Que estaba aquí. A ver. La valeriana. Vamos a ponerla por aquí. Podría hacer algo si consigo una receta. O sea, aquí una receta. Gachas de hongo a las tres delicias. No voy a comer nada de lo que hay aquí. Esfoliante de barba de tonte. Ni me atrevo a mirar sus ingredientes. ¿Qué del sueño? Esto parece útil. La receta necesita una variedad rara de la montaña de flor de valeriana, que ya está. Una flor de enredadera susurrante, que ya está. Y un lirio soporífero, que no está. Mezclamos en un mortero, dejamos que las infusionen en agua hirviendo y a beber. Pues me falta el lirio. Ya me da una especie de saco parlando. Croquilipto. Croquilipto se llama Krunk. Pero no quiero hacerle enfadar. Intentar encontrar algo con lo que sustituirá a Croquilipto para que no se note. De momento no tengo nada. No puedo seguir lo de Gilde tampoco. Aunque igual tiene el bastón. Si tiene el bastón puedo seguir subiendo por la montaña. Vamos a hablar con Gilde. A ver qué me dice, qué me cuenta. Menos mal las puertas estas, que si no... No se va a tirar un rato, eh. A ver, Trollhilde. La tocadora o la flauta. Que lo que quiere es despertar a sus hermanos. Algo que podría hacer yo cuando aprenda a tocar la flauta, obviamente. Porque podré pedir el deseo en el lago para que la flauta despierta a la gente, obviamente. A ver, señora Gilde. ¿Gilde? Poderosa Tobe vuelve a visitar Gilde. Busca algo que creo que tienes, un bastón. ¿Dices palobo? Gilde dio a Trollhilde para asustar cuervos de jardín. Gilde es hermana Troll, troll de hierbas. Cuida muchas plantas. Hace bien té. Pobre Gilde no tiene bien té. Veréis si aún tienes el palobo. Gracias, Gilde. ¿Vale? Pues vamos a hablar con... Con Hulde. A ver si tiene el palobo. Palobo. Madre mía. Y creo que tenemos una zona por ver también por el otro lado, que tenía ramitas de estas guays. Así que tendremos también que utilizar la espada para salir por allí. Y nos faltan tres árboles. Y nos faltan tres árboles. Por descubrir. De viaje rápido. Imagino que cuando los saquemos todos nos dirán dónde está el peque. Y nos dirán, no está en el bosque. Hola, Hulde. Bienvenida, amiga troll Tobe. ¿Qué pasa? ¿Preocupada? Busco algo que te dio troll Gilde. Un bastón, lo llamaba. Palobo, sí. Asustó cuervos por tiempo. Dejó de funcionar. Demasiado bonito. Tiré en viejo estanque. ¿Qué estanque? ¿Cómo llegó hasta él? Era importante para Tobe. Ayudaré, porque yo perdí. Ven, amiga troll Tobe. Vale, pues me lleva a un estanque. Ah, vale. Mira, me abre este camino. Guay. Es por aquí, al otro lado de este foso lleno de pinchos. Sí, agujero de pinchos del bosque. ¿Cómo se cruza? Hulde salta adentro. Tener muchos pinchos en piel es marca de fuerza. Troll. Eso explica muchas cosas. Pero yo preferiría no empalarme. Sí, eres fuerte en espíritu. Y débil en cuerpo. Como flor olorosa. Gracias. Arreglado. Hecho. Mucho mejor. Adiós, Tobe, amiga de trolls. Gracias, Hulde. Bueno, podemos seguir para adelante. Vamos para allá. Hay otro camino, creo. No lo sé. Igual no. No me acuerdo. Guau. Es que es ese olor tan maravilloso. Quizás estas cosas que hay por aquí colgando. Que tienen una pinta terrible. Todo se ha dicho de paso. Flores huelen muy bien. Es una fragancia muy relajante. Es una fragancia muy relajante. Mira. Voy a encontrar la soporífera por fin. ¡Fuera, bicho! ¡Ah, rea! Vamos a abrir otro. Y nos quedan dos. Ya está. Mucho mejor, ¿a que sí? Uh, qué letargo tan profundo. Debí de adormecerme mientras me ocultaba de la bandada de cuervos salvajes. Las cosas parecen notablemente más pequeñas por aquí. Creo, creo que no ha sido una mera siesta. El gran árbol madre me ha enviado a buscaros. ¡Oh! Sí, es cierto. Hemos perdido el contacto. ¡Oh! ¡Oh! Ya está. Casi está. Puedo sentir la senda de raíces. Muy chencho. Los gritos del pavo este. Ya está. Unidos de nuevo. Gracias por despertarme, niña. Nuestras sendas están abiertas para ti. Gracias. Vale. ¡Oh! ¿Viene de esos lirios? Sea lo que sea, me está dando mucho sueño. He encontrado en el bosque un lugar agradable que no da miedo. Es un pequeño estanque que huele a flores de verano y barn choclaz al mismo tiempo. No sé qué es barn choclaz. Voy a coger la hoja esta. Va a quedar frita. Esos lirios me resultan muy familiares. Igual son los lirios o poríferos del libro de recetas. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Nik, nik, nok! Dijo Noken. ¿Qué es eso? ¡Uh, mamá! Funciona. Este niño es especial por algún motivo. ¡Ay, mira, es verdad! Parece un niño ahora el perro. Muy pobre, pobre, pobre Lars. Está apenado el perrete. ¿Algo ha pasado? Se acaba medias. El rito requiere aún más poder. Debemos continuar. Siento que esto te duela, mi pobre Rocky. A mí también me hace daño, sí. Está... Tiene muchísimas más arrugas. Está... Está jodida, ¿eh? Pero es la única forma de darte la vida que mereces. Es culpa mía que seas así. Es mala por la culpabilidad y... Por la culpabilidad que siente por haber tenido un monstruo. Y... Y no haber podido... Y que le haya caído la maldición al pobre bicho. Es culpa mía que te teman y huyan de ti. ¿Qué no harían una madre por un hijo, no? ¿Qué se suele decir? Los humanos solo aceptan a los suyos. Así caminarás entre ellos. ¿Cómo va el juego? Va bien. Es muy buen juego. Muy imaginativo. El arte me parece maravilloso. Dentro de lo sencillo que es. Es muy bonito. Está muy bien... Con mucho gusto. De hecho. Y... Y es muy interesante. La verdad. Nunca tendrás que soportar la carga que llevé yo. Pase lo que pase. A mí o a quien sea. ¿Qué pasa? Algo inesperado. Algo maravilloso. Y estás... Da un creepy cada vez que sale a la vuelta. Terrible. No te resistas. Vale. Sabes que es por tu bien, Rocky. Uy. Has perdido. Trotsky. Has perdido otros diez. No estás en racha, eh. Bien. Háblame de la chica. Ya sabéis que esto también lo leo, ¿vale? La Nocken. Una criatura trágica. Nos regala un final trágico. Ahora es uno más de sus tesoros hundidos. El bastón. ¿Cómo lo ha encontrado? Trolls. ¿Y la chica sobrevivió? ¿Quién es? Ah, no. Busca a su hermano. Busca a su hermano. Tove. Tove viene a por mí. Va a llevarme a casa. Y el bicho sonríe. El bicho no quiere que lo transforme. A costa de cargarse a Lars. No va a venir nadie. ¡Niño! Tu destino está aquí, con nosotros. Madre mía. Esta vez no fallaremos. O sea, no es la primera vez que lo intenta, por lo que se ve. A ver, un gra. Un gra de despedida. Gra. ¿No? Ala, a darle caña otra vez. Vale. Es la primera vez que progresamos tanto con el ritual. No estaba preparada para todo el poder que me exige. Vale. Está sangrando. Un sniff. Calma, Rocky. Todo saldrá bien. Debo descansar por un tiempo. Y Lars llora. Rocky, ¿estás bien? ¿Qué te pasa en la mano? ¿Qué te pasa en la mano? ¿Puedo verla? Oh. Oh, puedo sacarla si quieres. ¿Qué? Un grau. ¿Qué te pasa en la mano? Hay una astilla de hielo. Mi hermana siempre se la saca. Nada, sácala. Un tirón. ¿Esto puede doler? Au. Mucho mejor. Me ha gustado. Qué sonrisa más creepy, de verdad. Es como la de Totoro. Totoro es muy majo, pero tiene una sonrisa súper creepy. A Rocky no. No me encuentro muy bien. ¿Qué me va a pasar? ¿Rory? Oh, eso pensaba. Ya, bueno. Se va a morir. ¿Roma? No, no tengo mamá. No sé cómo era. Él entiende. Pero sí tengo una hermana mayor. Me encontrará. Siempre lo consigue. Olvida a tu hermana, niño. ¡Niño! Ya no hay vuelta atrás. No te resultarás reconfortante saberlo, pero no hay duda de que eres especial. Has aguantado mucho más que los demás. Casi me entristecerá verte morir. Vale. Tu vida es un gran regalo para nosotros. Escena larga, ¿eh? Pero es como debe ser. Espero que no se quede pilla otra vez. No quiero empezar otra vez desde el principio. Debemos alimentar las sombras para continuar con el rito. Que el poder que me resta fluya por mis venas. Vale. Vale. Muy bien. Pues a ver qué pasa con el pulpo. ¡Hostia! Joder, qué cosa más fea, por Dios. ¡Guau! Estoy viva. No me lo creo. Me ha atado, pero creo que he sido de una pieza. Tengo que liberarme de alguna forma. A ver. Sí, es un comienzo. Vale, vamos a coger el osito. ¡Uy, mira el bastón! Es idéntico al bastón de la montaña. Ya, pero tengo que cruzar. Lástima que ahora no puedo cogerlo. Vamos a coger al osito. ¡Ay, mira! El osito puedo cambiarlo por la rana. ¡Ja! Está guay. A ver, si paso por aquí detrás... No puedo pasar con el tentáculo aquí. Demasiado duro. Además, aunque pudiera hacerle daño... He visto muchos más tentáculos en el agua. ¿Qué está con esto? Pues no. Confiaba en que sirviera de algo. Espera, ¿y si tiro esto al agua? Parece que no. ¡Ah! Tengo que conservar las piedras hasta encontrar el último manantial. No me dejas hacer nada. No pienso meterme en el agua con esa criatura. No me dejas hacer nada.